Hace cuatro años, tres meses, llegó a mi mundo y cambió todo mi universo y espero que alguno de ustedes pueda dedicársela algún día a ese angelito que llegue a nosotros a alegrarnos cada camino, cada paso y se la dedico a mi hijo, que desgraciadamente está un poquito delicado de salud pero es con todo el amor del mundo. Si tú supieras cuántas nubes se contaron Si tú supieras cuántas nubes se han pasado Si el sol te hablará de las cosas que he vivido Nueve meses no se echan al olvido Lo que en mi vida imaginé por tanto tiempo De qué color sería tu piel, de tu cabello, sangría y de mi sangre, sonrisa eterna Estoy dispuesto a vivir, estoy dispuesto a vivir A la luna y regresar al mismo día sin final Estoy dispuesto a vivir, estoy dispuesto a viajar A la luna y regresar al mismo día sin final Te has convertido en esa luz que alumbra mi camino En la razón de todos mis latidos Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios le doy por alegrar mis días Gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y bendigo a la persona que te dio la vida Maldigo siempre mil veces los maldigo Esas personas que matan a alguien que no ha nacido Y sangre, y debo en sangre, sonrisa eterna, y eres tú, y por ti, estoy dispuesto a vivir, estoy dispuesto a viajar, a la luna y regresar, el mismo día sin final, estoy dispuesto a vivir, estoy dispuesto a viajar, a la luna y regresar, el mismo día sin final, y por ti, por ti. Por ti, estoy dispuesto a vivir, estoy dispuesto a viajar, a la luna y regresar, el mismo día sin final, estoy dispuesto a vivir, estoy dispuesto a viajar, a la luna y regresar, el mismo día sin final, sin final. Y sangre, y debo en sangre. Muchísimas felicidades, y este es un reconocimiento a nombre de 500 noches, un aplauso fuerte para él, este solamente es un agradecimiento.